Hola, hoy te contamos por qué es importante el artículo 329 del Plan de la Gente y del Ambiente. La creación de la Agencia Nacional de Restauración Ecológica y de la Biodiversidad es una nueva institución del Sistema Nacional Ambiental que nos permite trabajar de la mano con las comunidades, tanto negras como campesinas y los pueblos indígenas, lo que nos permitirá implementar la economía de la biodiversidad, la restauración ecológica y la estructuración de proyectos de carbono con una regulación fuerte y que busca la creación de esta agencia, será una agencia a nivel central que permitirá desarrollar el Servicio Nacional de Extensión Forestal, avanzar en la restauración de nuestros ecosistemas, la contención de la deforestación y la mitigación y adaptación al cambio climático. También tendrá el rol de estructurador de campo y de alimentar técnicamente con los institutos de investigación y las corporaciones autónomas regionales la mejor información a las comunidades para que el gobierno de forma transparente pueda rendirle cuentas al país. Hagamos justicia ambiental apoyando el plan de la gente y del ambiente.